¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a hablar nuevamente con este capacitor de lo que viene siendo, cómo lo podrían conectar a la hora de que lo coloquen nuevo, que lo traigan nuevo y por ejemplo, cómo solucionar en caso de que tengan estas lavadoras que tienen ya un capacitor por cada motor o si es el caso en el que su lavadora nada más trae uno solo, un solo capacitor y vamos a enseñarles la manera de cómo se conecta entonces, primero vamos a hablar del modelo en el caso de que este capacitor funcione con un solo capacitor con ambos motores, el de la secadora y el de la lavadora entonces, el de la secadora va a trabajar a 15 microfaradios y como nos dice aquí este sticker, es el púrpura y el azul esto siempre lo vamos a tener cuenta, miren, púrpura y azul que vienen siendo, aquí nos dice en inglés que es púrple y blue esto lo pueden buscar en el traductor como tal, con el código de estos colores tal cual y traducirlos al español y aquí nos dice que yellow y naranja son 30 microfaradios, como podemos ver aquí nos dice el cable amarillo y naranja vienen siendo el de los de 30 microfaradios entonces, este 30 microfaradios es el que tendría que estar conectado a lo que vendría siendo el motor de la lavadora, de la propia lavadora y vendría siendo el amarillo y el naranjado recordemos que aquí nos lo está diciendo este mismo papelito, este mismo sticker lo representan los valores y el de la secadora vendría a estar conectado en este que nos dice que funciona a valor de 15 microfaradios que vendría siendo el cable, eso es púrpura y azul entonces, este tendría que ir conectado a lo que vendría siendo el motor de la secadora y esto en el caso de las lavadoras, estos modelos de lavadora que funcionen con un solo capacitor ahora, que si vamos a cambiar un capacitor cada motor funciona con un capacitor individual como viene siendo el modelo que tenemos pues en mi casa que el que si le cambiamos este entonces, este estaba trabajando era en la propia lavadora ya que el original de aluminio se había dañado entonces, compramos este y lo conectamos simplemente a los 30 microfaradios, perdón que viene siendo amarillo y naranjado porque este era el que necesitábamos conectar como les digo pero aquí ya no conectamos el otro porque el otro tenía independientemente su capacitor tendría su capacitor conectado allí como les digo ahora, también si se les dañó el de la secadora este mismo les funcionaría pero tendríamos que conectar simplemente el de la secadora que vendría siendo el de los 15 microfaradios y como les digo miramos el papel que nos dice que es el púrpura y el azul y lo conectaríamos a la secadora ahora, como les acabo de mencionar vuelvo y les recalco hay lavadoras en las que por ejemplo si esta lavadora de ustedes se les dañó el de la secadora y tienen el de la lavadora bueno y la de ustedes trabaja todavía como les acabo de mencionar con dos capacitores entonces, lo que van a hacer si no tienen para comprar el capacitor como tal, el de la secadora van a revisar si este trae para hacerla lo trae cuatro cables y van a hacer la conexión tal cual como les acabo de mencionar que van a hacer que entonces que allí tendrían simplemente trabajando en la secadora el de 30 microfaradios no estaría haciendo nada entonces allí lo pondrían a trabajar hasta que tengan para comprar el capacitor o lo podrían dejar así hasta que ya se dañe totalmente el capacitor o viceversa o sea, podríamos hacer lo mismo si es que se nos daña el del motor de la secadora y el de la lavadora tiene un independiente simplemente revisaríamos también nuevamente si este tiene cuatro cables y como es el tipo de conexiones aquí los valores para que lo hagamos la conexión en dicho desde la desde el capacitor de la secadora al capacitor de la lavadora como tal y una recomendación es que estos capacitores así que no los compren que o sea por ejemplo que son más malitos ya que si es la última opción pues ya no hay nada que hacer pero esos son un poquito más malos más desechables que los que son de aluminio tal vez los de aluminio valgan un poquito más caro pero son una mejor opción ya que son un poco más durables y eso sería todo amigos recuerden suscribirse al canal recuerden que este canal trata de reparaciones de electrodomésticos de lo que vendría siendo más que todo de lavadoras ventiladores y computadoras pero que también traemos contenido diferente o que tiene que ver con tecnología nos vemos en el próximo video y que estén muy bien y que es el próximo a ver y que sí